¡Aplausos! Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando paso la gente me mira que puedo ver mi cara y nada más. Pobre Juan que puede ver su cara y nada más. Pobre Juan que se cree que está muy lejos de la paz. ¡Aplausos! 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 Todos somos presencias, todos somos presencias. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vis, tí, 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 le vale más, en la ruta de la politica. ¡Aguante!